Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versos del 19 al 31. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, banqueteaba cada día, y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su puerta, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y, gritando, dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora, él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado, y, además, entre nosotros y vosotros, se abre un abismo inmenso. Para los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros, no puedan hacerlo, y tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él dijo, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.